ah hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy estoy muy bien acompañada por elena y Sara y mi castellana que también les gusta harry potter traemos el reto de las grajeas asquerosas tenemos un jugo por si botamos y agua estamos muy preparadas eso sí se cierran los ojos y se cojan la energía no 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 así habíamos que verla antes no? vamos a verla no porque si la miramos ya lo sabemos después de su post no se lo ve coge otra pero entonces entero o se me come a mi perro? la de tres? una, dos y tres bonita la que está muy rica me va con mi perro esta yo creo que está buena no? sabe a chicle no miréis el color pero esta sabe a vomito esta cual será? no se ve el color la mía la mía sabía a vomito la mía es tuve rey yo obviamente era pero no hemos dicho que no se miraba hemos dicho que si la mía obviamente como sabía a vomito tiene pues el color propio de la mía era full de la raven color estaba buenísima me la he comido en mi comería yo la mía era el green apple ese yo la mía era el green apple ese no 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 si mira como me gusta es que me lo veía venir esto es tecica a ver venga ya tengo una tengo una vale una dosis huele igual otra vez pero que esto que es que me ha salido la mía que me ha salido la mía que me ha salido la mía que asco ojo que es cera de oídos oye que no es coña eh que es la mía esto es cera de oídos seguro a ver si que asco y yo porque se como sabe que asco eh pero como tengo tan mal calma yo te lo digo en serio dos veces la misma seguida que asco cuantas hay porque me van a salir a mí todas solamente quedan cuatro de vómito ya me lo he coge de centro que ahí no hay no vamos a metarlo no lo metéis que me vuelve a salir yo tengo este color por favor no me digáis que es la misma porque me va a dar un infarto vale ya ya lo has enseñado si lo he enseñado esta no me gusta ay que es esta ay esta sabe bien creo que esto es pasta de dientes ay ay esto que puedo abrir los ojos a la chicle esto sabe raro esta es la de esta es buena no se lo que es pero cual era esta es la de cera de oídos es que no lo he puesto otro en la boca pero ah ah si creo que esa es la que te ha salido a ti antes que asco como no a mi no me ha salido antes no esa blanca esa blanca ese huevo podrido y esto que es que no sale ah es jabón pues esta bueno oye y esta que me ha salido a mi que es la chicle sería cherry candy floss está muy rica el jabón porque está bueno porque huele a la tienda esta de jabón a luz si y porque lo tiras está huevo porque tampoco está tan bueno no tengo los dientes y me ha quedado la sabora ahí hombre esto huevo podrido asco mal porque tengo que aguantar yo este puesto me voy a aguantar un ratito bueno no porque me va a volver a salir aquí se verá quien es una tramposa y está mirando yo tengo esta venga ya uy huele otra vez igual huele igual no puedo ya ya vamos amigo como sea moco me muero que asco que asco no se a que sabe esta no se supone que es la misma gata pero no sabe bien yo creo que ya no me sabe nada bien ay esta tampoco sabe bien la mía no sé si era salchicha o suciedad yo creo que es más probable que era salchicha pues estaba muy mala la tuya que es esta sabe a césped yo creo que es la misma que estaba bien antes pero ahora me sabe fatal no debe ser de grasa tampoco está tan mala pues yo me he estado ¿cuál es? me he come la tuya césped pues yo lo he probado en realidad y está todo lo que es yo estoy empezando a notar las pruebas bueno cuando veáis para a ver yo te voy a estar ya otra vez el césped no sabe a la mía pero miradlo que no que me ha vuelto a tocar el césped de verdad ¿no te gusta? ¿no te has gustado? no está malo pero tampoco está bueno ¿de jamón? ¿de jamón? jabón no, la blanca no es de jabón sí, hay una de jabón la de jabón es blanca y azul y blanca no hay ninguna y no podía ser Toasted Marshmallow porque eso estaría rico ¿no? aunque a mí no me gusta pero a mí sabía vainilla pero es una de vainilla pues sería Toasted Marshmallow Toasted Marshmallow la que yo quería probar es la que es Earthworld ¡qué asco! es porque eres bióloga y quieres probar lo que se siente es que yo creo que aunque me hubiese alguno de melón que me gusta escupiríamos que ya no me gusta ya, ya es que hay que beber el Tutti Frutti ya esto es con el sushi tendríamos que haber comprado las cositas estas para quitar el sabor entre unos magia magia hasta la agua aaaah aaaah otra intoxicación para monos no, 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 que mi perra se muere esta es la de Zara ah no, esta es Soap esa es la mía Soap ah, la de I think I'm gonna wash my mouth out with soap venga, que quiero que me salga una rica a ver es que es un poquito que moco me voy a morir yo tengo esta por favor de vale vale, vamos si, vamos, vamos el momento no puede ser esta esta muy buena muy buena muy buena yo como si era la misma y a mi más menos no me gusta cherry seguro cherry jabón es jabón estoy diciendo que era bonito si el jabón estaba bueno que va a estar bueno uy, se ha caído a ver, venga va ahora yo lo miro venga por favor melón, melón, melón yo quiero cherry ¿la tenéis? sí ah vale, venga la verdad es que ya no sé que está bueno y que está malo esta es el etf esta no no sienta bien no, no, es que está buena o no yo tampoco si está buena o no a lo mejor es jabón esto, no lo sé esta es cánida, ¿verdad? no una pinta ¡está en boca! y está buena y fea jajajajaja espera de verdad, porque dentro tiene rojo es como una sandía esta está asquerosa, eh ¿no? la tuya ¿cuál era? es que mal huele yo creo que la mía no hace eso tanera parece pero es que está muy mala ahí o earthworm encima le he dado otro bocado ahí insistente y lo tengo clavado yo es que le he decidido si me ha gustado o no entonces me la he comido bien ¿y cuál era? mira, mira mira la tuya era watermelon watermelon sí, porque mira, es verde no sé dónde está watermelon ¿para qué quería estar? ay, ni siquiera lo has disfrutado sí, te he dicho que estaba buena, pero... pues acóbatela no, gracias esto es una estafa, eh ¿por qué? porque solamente hay una de blueberry blueberry mirad, está azul blueberry yo otra me he comido pues vaya capú la tuya es la amarilla la de vomit no, no huevo podrido no, la mía es de plátano y la de plátano ¿puedes probar la plátano? y la tuya es la de earthworm la del... que no, que también hay cherry también hay cherry no, no, no yo quiero sandía y cinnamon ah, y sandía también es tuya tía, lo siento de haberme comido en la única me siento culpable yo estoy cerca de vomitar vamos a hacer pastillas no sé esto qué será es que como... yo sí, yo sí ah, no me gusta no me gusta ¿dónde está? creo que es jabón ¿dónde está? qué asco yo no sé qué es es pimienta pica, pica, pica pica, pica pica, pica, pica pica, pica, pica creo que estoy esperando otra vez ¿queréis probarla? esto qué a ti te va a gustar creo yo esto yo creo que... pica, pica, pica en plan pimienta no, a lo que más da ya esto yo creo que es... no es desagradable o sea, sí, pero... el gusano de tierra está muy mal eso a mí me ha salido ya qué asco no, pero sí que se va a hacer, pd al final sí no me ha gustado el gusano de tierra y a ti tampoco porque no querías probarlo oye, te prometo que eso es pimienta total pimienta total Dios mío, qué bien está hecho está muy bien, eh el de plato no también está muy bien hecho ¿queréis alguno? pero está bueno, eh porque está dulce y pimienta está bueno a ver la de limón la queréis compartir que es burro mierda, me acaba la magia y una guarrada ¿cuál es la que más ha gustado? pues sí, es que a mí solo me han salido dos buenas cherry yo la verdad es que me han gustado más de las que creía, eh pues a mí no porque a vosotras ni os ha salido dos veces consecutivas vosotras dos veces consecutivas césped a mí es césped así me ha gustado, eh porque estaba muy malo y el jabón estaba muy bueno a mí no me gusta pero mi favorito ha sido cherry no, pimienta mmm, claro ¿qué dices? ha sido muy, muy, no sé, me ha sorprendido mucho ¡eso ha sido todo! darle al like si os ha gustado que nos pueden decir en los comentarios y nos pueden meter con nosotras como gato bueno, sí, lo han probado si les ha gustado y cuál ha sido su favorito ¿no? y luego solamente con nosotras no pasa nada y eso no olvidéis suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo no, esta es la cosita roja que está grabando como si no lo he estado grabando hombre, yo no me como más esto, eh a shaib ¿qué es la cosita roja? Gracias.